Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, farándula Concursos, espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Hola ¡Ey! ¡Cuánto divino tiempo! ¡Cuántos días! Que no la veía ¿Eh? ¿Cómo que tanto? Adiós para ustedes desde el miércoles Es del jueves Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes Es que hoy es jueves Una semana, casi una semana No, desde el jueves Usted estaba de pico Estaba de excursión ¡Qué bien! Usted sabe, ¿verdad? Debió haberme invitado Sí, andaba para el pico Duarte ¿Cómo es eso? Yo no he querido No, ni iba a ir Y da vergüenza Ni va a ir Porque con esa vagancia Una gente no puede subir al pico Yo no he hecho turismo interno Digo he hecho Pero las cosas que uno tiene que ir a visitar en nuestro país Por ejemplo, el pico Duarte El pico Duarte Me propongo desde este instante Que pronto estaré en el pico Duarte Bueno, pues yo espero que sí Que sea verdad Yo invité a David la Antigua Y no quiso ir No, porque David sabe que se le hace difícil caminar Por la edad Exactamente Ay, no Pero yo vi personas mayores allá caminando Ah, bueno Porque esa gente está impuesto a eso Señores, buenas noches Qué bueno es estar aquí con ustedes una vez más Ahorita voy a contarles un poquito Sobre mi excursión al pico Duarte Y cómo la pasé Incluso unas imágenes Para que ustedes puedan ver Y yo sé que mucha gente Que en algún momento ha soñado Y ha querido ir al pico Conocerlo, vivir esa experiencia Entonces, ahorita hablamos un poquito Y así usted puede conocer un poquito más Así es Siéntase cómodo Una hora completita para todos ustedes Aquí estamos el negro Peter y yo Solos Para todos ustedes Buenas noches a esa A esa distinguidísima teleaudiencia Que todas las noches dice presente Para darse banquete En cuanto a lo que tiene que ver Con noticias importantes El deporte Un toquecito de farándula De todo Es un programa Súper Completo Y nosotros nos sentimos orgullosos De saber que tenemos Esa gran legión de seguidores Tanto aquí En nuestro país Dominican Republic Como en Estados Unidos De Norteamérica Estados Unidos de América En Europa En Centroamérica Sudamérica Toda el área del Caribe Toda la gente que nos sigue A esta hora Gracias de corazón Gracias del alma Hay mucha gente Que yo sé que esta noche No ha podido No puede ver el programa Porque los apagones Son constantes Aquí en la ciudad de Santiago Yo acabé de salir de mi casa No había luz Gracias a Dios Que tenemos planta Y bueno pues Esa es una ventaja Pero A los ricos Se la están llevando A los ricos Lo que pueden pagar No me hable Espérese No, no, no Santiago está oscuro Santiago está apagado Y yo pienso que es Uno de los principales Factores Problemas Que pueden Llevar un gobierno A su peor momento Y es el tema eléctrico Señores La gente En el gobierno del PLD En los gobiernos del PLD Y no es por defender Ni decir Ni nada Pero Aquí la gente Había dejado de usar Los inversores Porque había luz Veinticuatro horas Y ahora Tenemos luz ¿Cuántas horas al día? Es una queja colectiva La gente le está haciendo Un llamado constante A Andrés Cueto Administrador de The Norte Que por favor ¿Cuál es ¿Cuál es la explicación En este momento? Es que hay Hay varias plantas Que no están funcionando ¿Entonces quién la va a arreglar? Yo No, se está trabajando en eso Y aparte de Punta Catalina No está funcionando Punta Catalina Que fue Invento Obra De El partido De la liberación Dominicana Por eso hay gente Que se están juzgando En estos momentos Porque los sobornos La sobrevaluación La sobrevaluación Y todo eso Hablábamos de 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 esta planta Carbón Que otros países Ya Estaban anulando Este tipo de planta Aquí no Porque el gas Se pensó en ese Entonces En el gas natural Que estaba A un precio Módico Pero decía No Que el 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 carbón Es más barato ¿Y qué ha sucedido? En estos momentos No hay carbón Pero no es el que haya Porque hay un pacto De que tenían que entregar Una tal y cual cantidad Pero El carbón Que en ese entonces Cuando el gobierno De Danilo Medina Estaba a 89 dólares Y ahora Un barril de ese Carbón Cuesta 189 dólares Es decir Aumentó 100 dólares más Y por eso es Que este país Está pagando Las consecuencias De que Muchos Que se Enriquecieron Sus bolsillos Con la aprobación Los sobornos Que recibieron Para que Punta Catalina Hoy fuera Algo que Verdaderamente Demeritó Al gobierno Le dio Muchas cosas Que El país Pensó Que lamentablemente Fue Un fracaso Total La construcción De Punta Catalina Ahora bien Ya escuché Su Ponencia Sobre el tema Eléctrico Y la falta De energía Mi pregunta Es la siguiente Y como Como yo Puedo justificar O como Edenorte Me justifica A mi Una factura Eléctrica De 5 mil Y 6 mil Pesos Cuando no Tenemos energía Usted Usted me puede Dar una Explicación Pero eso Eso viene Porque la La tarifa De dos días La tarifa No baja Pero que eso Viene de dos o tres días Hacia acá La tarifa va En ascenso Y no es justo El presidente Luis Lógico Porque hay un pacto Eléctrico Dijo Dijo Que se le está Buscando Una solución Al tema eléctrico Ahora señor Presidente ¿Cuándo es que Se la vamos a buscar? Yo los próximos días Cuatro años Usted necesita No, no, no Pero ¿Y qué tiempo hace Que estamos sufriendo De estos apagones? Hace apenas unos días Desde que se fue el PLD No, no, no Eso no es cierto No, no, no Eso no es cierto Eso no es cierto No, lo que pasa Es que usted tiene planta Y no se da cuenta Cuando no hay energía No, yo no tengo planta Pero es un tiempito A secar No tengo planta Si no tengo planta Entonces dígame usted No, no, no Pero su residencial Tiene planta No es suya Es del residencial Señores Las quejas Que estamos recibiendo En nuestras redes sociales Los mensajes Que la gente nos pone De diferentes barrios Y no solamente de barrios De sectores exclusivos Sí, es verdad Muchos apagones Pero ya Está padeciendo Ya se están buscando Las formas Y está padeciendo De agua No, no Agua 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 Mire La del cielo No, no, no La del cielo No, no Oígame No hay un director Mire, mire Que haya hecho No, no, no Andrés Burgos No, lo voy a defender Porque a diario Pero usted defiende aquí A todos los funcionarios El perreco No, no, no A todos no A todos no A todos no Pero incluso hablaba con alguien aquí de este canal ahorita Y diario El ingeniero Andrés Burgos Está construyendo Enlaces Que plantas aquí Cuántas cosas allí Para que el agua No funciona Sí, sí, sí Está fluyendo Está fluyendo Pero está fluyendo ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está fluyendo? A la mayor parte de la ciudad De la provincia Bueno, pero usted tiene que darse un baño de pueblo Para que usted escuche a la gente Nadie se da más baño de pueblo que yo vea Hoy visité Los Salados Ajá Los Ciruelitos Y hay agua Y hay agua Camboya Sí Oiga, oiga Ando por esos barrios Usted dice que me dé baño de pueblo Nadie se da baño de pueblo más que yo Pues yo vengo del Ciruelito Vine del campo, ¿verdad? Y vi en los Reyes Segundos Y de ahí que hay en el Ciruelito Unos 14 años Adoro a mi gente del Ciruelito Ajá Y siempre ando por esa zona Ciruelito, Camboya Los Salados Los Reyes Yo tengo una amiga que me dijo Que tuvo que comprar hoy Cuatro botellones ¿De dónde? Ella vive en el Dorado En el Dorado Me dijo Tuve que pedir cuatro botellones Para cocinar y fregar Eso es ella Para ella se está resolviendo Sí, sí Eso es ella que puede comprar Cuatro botellones de agua Porque una persona Pobre No puede Invertir ¿Cuánto cuesta un botellón? Ahora Yo creo que usted es injusta Con hablar de Andrés No, no, no Yo no soy injusta No tiene el tiempo En el PLD Ocurría lo mismo También fue malo Malísimo Exacto Pues entonces Fue malísimo Este director De Corazán Está resolviendo esos problemas Que no se pudieron solucionar En los gobiernos del PLD Y ya la gente comienza a ver los frutos Se comienzan a ver De que verdaderamente Hay un empeño Pero ¿Dónde? Bueno, es que donde no está llegando Están buscando la forma Buscando la solución Exactamente Y tiene muy poco tiempo Y a esas instituciones del Estado Nadie le gana Absolutamente nadie Usted pone un reclamo Ellos terminan ganando Es de Norte Usted le pone un reclamo Ellos terminan ganando Y usted termina pagando la factura Son ladrones públicamente La mayor cantidad Es por sectores El sector paga tanto Tiene que pagar tanto Y nunca le aumenta Eso pasaba conmigo Cuando yo vivía en Los Reyes Más de ocho años Es más barato Y era la misma No, no Más barata no Sino que era La misma cantidad de dinero No me aumentaba Ni me bajaba Era una tarifa fija Exactamente Un monto fijo Exacto Y eso ocurre donde vivo ahora Es una tarifa fija Yo sé que todos los meses Tengo que sacar Esa tarifa que ni sube Ni baja Pero usted se la paga A Corazán O se la paga el residencial A Corazán No, a Corazán Ah bueno Directo a Corazán Ah bueno Pues felicidad entonces Que a usted le va tan bien Pero eso no es lo que dice No, la veo cara La veo cara Para el agua que yo consumo Eso no es lo que dice La generalidad Aquí hay gente que le llega Una factura eléctrica También de tres mil quinientos pesos Cuando vive una persona En la casa Cuando no prenden un aire Cuando solamente tienen Lo básico Un abanico Una nevera Dos bombillos O sea donde vive Una sola persona No es verdad Que se justifica Una factura De tres mil quinientos pesos No hay forma Por ejemplo Por ejemplo Donde yo resido Pues yo no sé Si tendré que yo Si será suerte Mi esposa y yo 700, 800 pesos La energía eléctrica Desde que me mudé Tengo apenas Nueve meses Pero déjeme decir Llegó una Una amistad De Estados Unidos Se usaban Los dos aires Dos aires Aumentó A mil novecientos pesos Y yo estoy de acuerdo Porque Hasta yo Yo me voy a mudar Para allá A mí me ha llegado Hasta de nueve mil pesos Una factura eléctrica Ajá Ah pero que usted Con todos esos aires Prendido el día entero No, no, no Día y noche No me digas No me digas Negativo Con todos esos aires ¿Eh? Hasta de nueve mil pesos Y cuando me llegó De nueve mil Que puse un reclamo Ede Norte me ganó Ede Norte me ganó No, eso No hubo forma de Incluso el técnico Que fue el médico Pero es que ¿Qué es lo que pasa? Los medidores Es que no saben Quienes están No saben Leerlo bien Y saber Porque están ahí Tantos kilos Tantos Porque es la mejor forma Vaya envía a alguien A mi casa Y que chequee el contador Para ver Los kilos Que se consumieron Y así se puede deducir Si entiendo yo ¿Verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y lo que entiende Lo que entiendo yo Lo que la gente no entiende Es los apagones Las facturas La falta de agua potable Y la factura del agua potable Lamentablemente Un gobierno Donde no tenga estabilidad Ni siquiera Con la electricidad Con el agua Con los precios De la canasta familiar Es un gobierno Que va para abajo Y que va a terminar mal Si, pero también Reconocer Si esto es Ya vamos a ver Cuando vayamos Más avanzados Si, pero también Reconocer Un gobierno Que llega A ejercer funciones Y se encuentra Sin nada Todo caro Oígame República Dominicana Comparándolo Con muchos países De América Latina Vivimos en la gloria ¿Usted vive en la gloria? No, no Después de esta pandemia Porque es que nada más Vemos lo que está pasando En la República Dominicana Pero si chequeamos Leemos las premas Las premas Internacionales ¿Eh? Nos damos cuenta Pero entonces Usted quiere que nos detengamos Ay, porque en tal país Se va la luz No, no, no Porque en tal país Ataca Ay, qué bueno Que asaltan aquí Luis Abinader Como primer mandatario De la República Dijo que ese problema Se va a resolver Y no hay cosas Que este presidente Se haya propuesto Que no la logre Que no la haya logrado O que esté en ejecución Y esto es algo Que está a la vista pública Hablábamos Hacen unos meses Cuando él vino Y dijo a Santiago Que muy pronto Comenzarían las obras No, aquí mismo Decían No, yo no espero Y dice Espere Démosle Hasta final de noviembre De septiembre O entrando octubre ¿Qué va a ocurrir? El presidente viene mañana Aquí a Santiago ¿A qué viene? Ahorita vamos a dar Detalles de todo eso Sí Vamos adelante Sí, vamos a hacer La pausa Sí, vamos a la pausa Retornamos No se muevan